Un cocodrilo se comió toda su comida. A ver, a ver, mira su comida, se lo he comido todo. ¿Sí? ¿Por qué esto es un cocodrilo? Mami, ¿eso qué es? Eso es otro dinosaurio. Es un cocodrilo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es verde? ¿Qué? Es un verde escudo. Ah, no, es negro. ¿Qué es? ¿Do de tres? Esa, en 36 años, hace 36 años que un joven español no ganaba un toque. Te lo he dicho. ¿Sí? Estaba debajo del agua. Y que... Mami, te lo he dicho, estaba debajo del agua. No, que yo no lo sabía, hija. Ah, pero es otro. Sí, es otro. Ah, bueno. Pero aquí la ganaba el Yoko. ¿Y qué más lado? Los tres del mundo. No, 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 no. No, no, no. Sí, cabrón. Es por el pelo conmino. Se ha pasado por sucio. ¿Y? Se terminó. Bien, un besado mamá. Una vez chiquitito. Clau. Clau. Léeme el cuento. A ver, léeme el cuento. ¿Eso qué es? Tana. A ver, ¿este qué es? Dinosaurio. ¿Usted es un dinosaurio? Sí. y vamos a ver pasa la hoja para ver lo que y esto qué es una serpiente una serpiente es y con dientes y colorín colorado